Música Con esto nos ha cambiado la vida, el agua llega en cuestión de segundos desde que se ha hecho andar el pozo entonces el rinde es mucho más y ahora que viene el tema de una vez que estemos conectados con el fotovoltaico va a haber un ahorro tremendo en energía Acá tuvieron el apoyo de INDAP y el trabajo de ustedes para ser un ejemplo de agricultura responsable y optimizando la seguridad de riego que es fundamental Acá la comunidad logró una alianza con la población del municipio, el INDAP, también Anglo American y ustedes mismos pusieron 7 millones de pesos y de esa manera más de 150 hectáreas de algo tan importante como es producir alimentos, vegetales, verduras sobre todo hortelana para el Gran Santiago y el país porque lo distribuyen a través de los vallador pero se hace optimizando el riego y además con el componente de la capacidad voltaica y solar para ahorrar energía y para de esa manera hacer economía circular y ambiental con menos emisiones de CO2 Para nuestro gobierno, para el Ministerio de Agricultura es un asunto muy relevante cómo vamos a trabajar el tema de la escasez del recurso hídrico desde INDAP tenemos distintos programas para fortalecer y apoyar a la pequeña agricultura Un asunto muy 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 importante es la legislación del agua hoy en día tenemos un convenio con la Dirección General de Agua para asesorar a los pequeños productores en la constitución legal de sus derechos apoyarlo en este camino porque para eso estamos desde INDAP entregar las distintas herramientas para la agricultura familiar campesina y el tema del agua hoy en día es sin duda lo que más nos toma importancia y deber acá a la institución Estamos muy contentos además con la visita de la autoridad, el nuevo ministro acá agradecer a INDAP que se han preocupado enormemente de nosotros con la visita de la ciudad 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 de